Regreso con más información y según el Tribunal Supremo Electoral existen partidos políticos que ya han superado el techo presupuestario aprobado para realizar campañas políticas. De los 27 partidos políticos que se encuentran en la contienda electoral, 9 aún no han presentado su presupuesto del gasto de campaña y 11 no han entregado el número de cuenta que servirá para que el Tribunal Supremo Electoral pueda llevar un control y manejo del presupuesto a utilizar en las elecciones. De los 9 partidos políticos que ya presentaron el presupuesto de gastos para la campaña, 8 tendrán que hacer ajustes en los mismos, ya que se han pasado del techo presupuestario fijado por el Tribunal Supremo Electoral que asciende a 48.5 millones de quetzales. Los partidos políticos que superan este techo son el Partido de Avanzada Nacional, la Unión del Cambio Nacionalista, UCN, con 51 millones de quetzales, después el Partido Patriota con 50 millones, 900 mil quetzales, y muy cerca la UNE, ADN y Líder, con 50 millones, cerrando el listado CASA con 49 millones, 800 mil quetzales. Por el respeto a la vida, Telediario Información Actual.